¿Estás contigo ahora? Ah, no, pero estamos en un programa que se envió y está escuchando. Ah, ¿ya? ¿Sí? Sí. ¿Puedes adivinar su nombre o no quieres adivinar? Me has visto con cara de adivino. Pues no sé, tal vez el huevón de tu enamora te habrá visto con cara de adivino. Pues porque de verdad, qué asco estar con una flaca como tú, fría de... ...el amoso. ¡Venga la mierda, huevón! ¡Qué horrible, mano! ¡Esa actitud que tiene tu flaca, huevón! ¡Oh, qué horrible, oh! ¡Te lo juro, mano! No, que hazte el pincho estar con una flaca así. Anda, cambia de flaca, mano. ¡Qué horrible! Va a ser tu vida, mano. No te imagino ser feliz con esa mujer, huevón. Con esa actitud, con ese trauma que tiene, con esa manera de tratar a la gente que ni conoce la concha de su madre. Pero mándame tu foto, por favor. No te me acerques ni me dé la mano. Es que tengo alergia a los cholos. Ya te voy diciendo cholos igualados. Ya, pero quiero ver, pez. Ya sabes dónde está el Pug ya. Buenas, chicos. ¡Hijo de puta! ¡Te robé tu plata, concha tu madre! Pensabas que me ibas a ganar porque perdí siete veces seguidas. ¡Hijo de puta! Pensabas que este era el octavo, concha de tu madre. Metiste tu yape, imbécil de mi... Te saqué la reconcha de tu madre. Cholo imbécil. Nombres de los incautos. A ver, ¿dónde están los incautos? José Mauricio, Gutiérrez, José Ángel, Renzo Paul. ¡Imbéciles! ¡Pasen su plata, concha de su madre! ¿Es el Barbie? Es Barbie. ¡Oh, Dios mío! Joaquila, o sea, primero cachas y luego vas a trabajar. Estabas con el pelo mojado, perro concha tu madre. Dora la cachadora, eres mía, carajo, eres mía, Natacha. Si terminas conmigo, puta mare, tu calvario, mato a tu familia. Luego de eso quemo tu casa y te vi... Con un martillo, luego te saco las uñas, te taladro el ojo y al cilindro. Estoy comiéndome mi chocolatito. Violador de payasas, ¿por qué mientes payasa? Ese niño te dio esos caramelos para que lo dejes ir. Venja cuatro min tetas de vaca, salúdame, Uri, le aviso Maru, para que te reporte y te agarre a golpes. Chola de... Amo firme, me haces sentir bien después de un día malo. Sideral Kalinowski, ¿por qué insultan a esta belleza de mujer? Si es linda, ricas tetas, mentira, chola de mierda. Esta mañana te rompo el foto de un piedrazo chola bruta para que aprendas a respetar a huele a en petoco. A la vez, puta madre. Ven, tres. ¿Crees que enamore a Capi así? Cinco razones para salir conmigo. Serás la persona guapa de la relación. Veremos anime juntos. Te haré dibujitos. Sé cocinar. Y no es mentira. Te voy a etiquetar en imágenes de Michi. Ah, eso es todo. Esa notita, ¿qué opinas del efecto? Ay. No, ahí. Ahí te están. Persona, eres marrón, dice. Se me arrompe el que chucha. ¿Qué chucha te importa, concha de tu madre? Tú eres blanquita, hijo de puta. Mira, tú eres un rosao de mierda. Mira tu color. Es rosao. Mira tu color, concha de tu madre. Rosado puta. Lo flameaba, Tyrone. A Austin, ¿no? A Austin. Oye. Oye. Concha. ¿Por qué huele a orina? A Austin ha orinado esta perra. ¿Dónde ha orinado? Qué chucha hablan. Qué chucha va a hacer o... Es que tengo dos opciones. Al proceso lo tienen con vieta del caballo. O lo normal. Escuche, escuche. O lo otro. O lo normal. Que es para mí lo más importante. Que creo que ese es el matrimonio. El chiquito quemasado. Pero ahora, tú dime. Tú dime la verdad, mano. O sea, ¿en verdad? Lo que está tratando de decir es que no le importa el chiquito. Si no guarda su... Por donde orina, papaya, guairo, ¿verdad? O sea, el chiquito no le importa. ¿Qué es eso? No se supone que... El chiquito se da con matrimonio. Cuando estás a casar, ahí sí me cagaste. Buena, profesor tubero. Full tube escape, mi profe. Ese es mi profe, guairo. Ese es mi profesor, guairo. Full tube escape, guairo. Por el desagüe. No más chapa mi profe, guairo. Qué elegante, ¿eh? Te van a negar, gordo. Oye, mano. Yo nunca he estado con... ¿Por qué? Oye, créame que si yo me lo hubiese cachado... Yo lo diría, pero nunca. Yo le diría, le he metido... Pero no, no ha sido así, guairo. Yo le diría a la firma, le he roto el culo. Pero no es así, pero nunca ha pasado eso. Nunca va a pasar eso tampoco, porque tiene novio. Estoy... Estoy, estoy confundido. ¿Qué fue? ¿Es virgen o no? Eso es lo que ella dice. Uno no lo puede discutir, ninguna persona dice. Hija de peso, se pondría Pepa, pero luego de ver este video... Buen stream, gordo. Me voy a dormir. Besitos en la teta derecha. Mejor que se quede pasando un video, su linkita. Yo creo que siempre cuando uno está más flaco, se te ve mejor siempre, ¿no? Pero ahí también tenemos en cuenta que Hugo está bastante joven, ¿no? O sea, ahora soy un abuelo. O sea, ahora soy un abuelo. La concha de su dolor es el pelu. No, mentira, papi. Papi, uno se puede sentir viejo, uno se puede sentir joven. Ya depende cómo le vean, ¿no? O sea, yo realmente, realmente, tío. No importa si vienen 100 personas y me dicen viejo. O sea, yo no me siento viejo. Para nada, para nada. Es imposible que alguien me cambie el chip, mano. Yo me siento joven, ¿no? De repente, cuando tenga 40 años, ya me sienta viejo, ¿no? Pero, puta, te juro que yo me siento como un brother de 22 años, mano. O sea, hago las cosas que hace un brother de 22 años. O sea, realmente, me encanta mi vida. Me encanta. Más allá de lo... Ya, ¿quién fue el hijo de puta? No, señora Kalinowski. No me besé en la boca. No pedí trato de pareja. Igu es mi payaso. Igu, qué rico mierda. Igu, si gustas en la reu de colaboradores, te enseño a cachar. Voy a llevar un par de flaquitas positivas. No, no, no. Voy a llevar un par de anyone. Voy a llevar un par de abrazo. Voy a llevar leaving un par de gala alegría. Baby! Gracias por ver el video.